Hay un homenaje a esta víctima de la violencia machista, murió asesinada en Escatrón el pasado mes de septiembre. Su supuesto agresor, su supuesto asesino, está ahora en prisión preventiva, Teresa, y tú estás con la hija de ambos, que quiere denunciar lo que ha sufrido su madre, lo que han sufrido también ellos como hijos. A las doce es el homenaje de los vecinos de Escatrón a Mari Carmen y como dices estamos con su hija, que no venía a la localidad donde falleció su madre, donde murió asesinada a manos de su expareja desde entonces, desde ese 13 de septiembre. Su hija Arantxa, una de las quejas que tiene principales es que el presunto autor de los hechos, el presunto asesino, estaba libre, paseando, mientras que su madre iba con un móvil con GPS, siempre en sentido de alarma, por si acaso le pasaba algo, pero el presunto asesino, su padre, el padre de nuestra invitada y el exmarido de Mari Carmen, estaba libre. Sí, mi madre tenía un móvil de los que les dicen de emergencia. Hicimos todo como nos habían dicho, cada vez que nos movíamos de sitio ya venía a verme a Barcelona o nos íbamos a Mallorca, cada vez avisábamos a Guardia Civil que, por cierto, tengo que agradecer a todos los cuerpos de seguridad y al pueblo de Escatrón lo cuidada que estuvo Mari Carmen, mi madre. Hicimos todo lo que nos dijeron, estuvo muy cuidada, muy protegida, pero es que yo creo que se responsabiliza siempre a la víctima de su propia seguridad y realmente el que ha podido hacer lo que ha querido y moverse como ha querido ha sido él y a nadie lo ha vigilado. ¿Él tenía una orden de alejamiento que se saltó? Totalmente. Tenía una orden de alejamiento desde el mes de julio. Por lo que dices, porque él no tenía ningún tipo de pulsera y en ese sentido dices que la Guardia Civil siempre protegía a tu madre, pero en el momento que se judicializó, él seguía haciendo un poco lo que quería. Bueno, es que yo creo que la base es que falla el sistema en general. Como decía, no es cosa de cuerpos de seguridad ni de que se hayan hecho mal las cosas a nivel personas, sino quizás a los recursos que pueda haber en esta judicialización de los casos, la lentitud, va todo muy lento, va todo muy lento. Debería haber unos protocolos de actuación inmediata. Igual no en la primera denuncia, pero cuando ya ves que es reincidente por unas amenazas muy claras, algo se ha hecho mal. Tu madre estaba sometida durante muchos años a maltrato psicológico, a malos tratos por parte de tu padre, de su ex marido, pero era algo que tardasteis mucho en ver, que ella misma tampoco se daba cuenta, que calificabais de medio normal. Ella se daba cuenta. Ella se daba cuenta y se lo dijo alguna vez, que era un maltratador. Lo que pasa es que cuando eres pequeño no es que no seas consciente, es que tú has crecido con ese ambiente en el que tú ves normal, normalizas que tu padre se ría de tu madre, que la ningune, que la menosprecie, que incluso la anule como persona, porque es que lo recuerdo perfectamente, la de veces que le ha dicho, ¿dónde vas a ir tú si eres una inútil huérfana? Utilizaba el hecho de que mi madre fuera huérfana para reírse de ella. Y bueno, y nosotros incluso también hemos sufrido malos tratos, aparte de que sí, cierto, la zapatilla volaba cuando éramos pequeños, pero psicológicamente mi padre ha sido una persona dura de convivir con ella, muy dura. Como no había maltrato físico, la mayor parte de las veces era psicológico, se tardó mucho en denunciar. Sí, es que realmente se denunció a partir de la sentencia de divorcio, o sea, se denunció dos veces y fue realmente cuando él empezó a amenazar. Cuando estaban conviviendo, él le decía, no te he puesto una mano encima, denúnciame, saldré mañana y ya veremos. ¿Tú conseguiste hacer una grabación que llevasteis a la Guardia Civil? Yo conseguí hacer varias grabaciones. Yo estaba muy... A ver, teníamos miedo. O sea, en el fondo, aunque tú quieres quitarte de la cabeza que eso en tu casa no va a pasar, quieres convencerte de eso, sí es cierto que entre los hermanos y mi marido, por ejemplo, que me decía muchas veces que esto no era normal, y llegó un momento que yo empecé a grabar llamadas de mi padre, o las llamadas que le hacía yo, porque teníamos ese miedo de qué va a pasar. Y con esa grabación conseguisteis ir a la Guardia Civil, lo denunciasteis. Sí. A él se le dictó una orden de alejamiento, pero no la respetó. Y el 13 de septiembre entró en esta casa en la que nos encontramos, todavía la vemos precintada por la Guardia Civil y acabó con la vida de Mari Carmen. Hoy los vecinos de Escatrón le rinden homenaje dentro de apenas 15 minutos. Es la única mujer muerta en Aragón en lo que va de año. En España son 38. Gracias, Teresa. Mujer asesinada, repetimos, que no mujer muerta. Y hablamos de la única. A ver, es una, y ya es mucho que sea una, esta mujer asesinada en Aragón. Su hija nos ha ofrecido este testimonio. La verdad es que ella lo ha dicho todo. Esa violencia machista que han sufrido durante toda su vida, y como ella es la que huía de él, mientras él, a pesar de tener una orden de alejamiento, se la asaltaba, y finalmente acabó con su vida, supuestamente. Sí, la verdad es que ella ha sido agradecida con la Guardia Civil y con las fuerzas de seguridad que siempre les han acompañado en esa huida del asesino, pero algo falló en el sistema cuando no llevaba un sistema de control, porque debería de haber ido, a la vista de la huida sucesiva que llevaba Mari Carmen, quiere decir que el peligro era constante y latente. Luego la medida tenía que haber sido un poquito más severa, y tener controlado a su agresor en todo momento, y no permitir que llegase hasta su casa y matarla finalmente. Y luego lo que ha contado del infierno vital de toda una vida en una familia sufriendo malos tratos, su mujer, o sea, la madre, pero también malos tratos, toda la familia en su conjunto, porque asistir día a día a ese maltrato físico y verbal, a ese menosprecio, pues, en fin, acaba condicionando tu visión casi del mundo. O sea, que es que realmente a lo que nos debe llevar declaraciones y testimonios como este es a animar a aquellas mujeres que lo sufren en silencio a que no lo soporten, porque ya no son solo ellas las víctimas presentes y potencialmente más graves, sino que son víctimas toda su familia, especialmente los hijos que crecen en este ambiente tan insoportable. Bueno, las declaraciones de la hija de María Carmen han sido desgarradoras, desde luego, y ha dicho varias cosas que creo que son muy importantes. Una, ella apuntaba a que ella no se daba cuenta de la situación de malos tratos, porque lo había vivido siempre, como decía ahora Genoveva, y que fue su marido también el que le decía, oye, esto no es normal. Es decir, que las víctimas están tan metidas dentro de eso que no se dan cuenta de que eso está siendo un maltrato, sobre todo cuando no hay violencia física, cuando no es tan evidente. Con lo cual, esto yo creo que es muy importante de cara a que otras mujeres puedan sentirse reconocidas, puedan sentir que a ellas también les está pasando algo y se atrevan a dar un paso. Y luego ella también lo decía, a nivel humano y a nivel de las fuerzas de seguridad del Estado, todo funcionó bien y está muy agradecida, pero ahí faltan, o el sistema tiene que mejorar, o faltan los recursos que hacen posibles que el sistema funcione. Es decir, no hacemos nada teniendo unos juzgados de violencia de género, unas leyes que protegen, y que esté previsto un sistema, por ejemplo, de seguimiento del agresor, si luego no hay recursos para ponerle a este señor una pulsera o no. Como decía ella, que decía, mi padre decía, igual, mañana voy a salir. Sí, bueno, esto además, pero bueno, yo creo que ahora ya igual eso no sería tan fácil. A lo mejor en los años en que este señor lo decía, pues sí, pero ahora ya detectamos que esto es una violencia real, que no hace falta poner la mano encima para estar maltratando a una persona. Pero, claro, no hacemos nada detectando que es un maltratador y no poniéndole un dispositivo que lo siga, y sin embargo tener que ir protegiendo a la víctima en su vida, o sea, que sea la víctima la que tenga que huir todo el rato. Encima es víctima dos veces, porque tiene que ir dejando su vida permanentemente para empezar otra vez. Es hacer que esa víctima lo sea mucho más, y creo que el sistema tiene que estar para protegerla, no para provocarle todavía más incertidumbre en su vida y más problemas. Sí, lo que decía ella, que mientras la madre tenía que estar informando permanentemente, casi como si estuviera ella en libertad condicional de a dónde iban para que la Guardia Civil estuviera constantemente informada de sus movimientos, el marido se movía libremente. Con lo que de nuevo en la práctica ocurre lo que está pasando, como vemos estos días, en las campañas de concienciación, que nuevamente se pone la mirada sobre la mujer, y no sobre quién es el problema, que es el agresor, que es el violento, que es el hombre que ataca a la mujer. Luego creo que vamos a hablar de esto, pero es muy interesante cómo podemos poner en la balanza un hecho real, un caso real, que además lo ha denunciado y lo ha explicado muy bien la hija, que también es una víctima, y lo ha sido durante toda su vida, con lo que estamos viendo estos días en este tipo de campañas que en el intento loable de concienciar sobre la existencia de la violencia de género, lo que se hace nuevamente es maniatar la libertad de la mujer para ser quien quiera ser y no poner el acento en quien es el causante del problema, que es el hombre violento, aquel hombre violento que utiliza la violencia para imponer su mirada a una relación en pareja, al mundo o a la vida en general.